Vamos, we're in trouble Mirenla como se hace la que no está viendo Nada, pues ya vamos para la arena Para KCON día 1 Así es que ahorita nos vemos allá Ya llegamos Saluden ¿Ya lo van a subir a YouTube? Claro que sí Ya llegamos a KCON y hay mucha gente Creo que mucha gente ya no la están dejando pasar Así es que estamos buscando a ver dónde tenemos que pasar nosotros Pero no encontramos Seguimos sin poder entrar No nos dejan entrar Sí, no, nos mandan de una puerta a la otra y nadie nos deja entrar Y juegan con nuestros sentimientos Sí Y él fingió que nos iba a llevar, pero pues nada Pero hay muchísima gente, vean Sí, no, no bailamos Sí, no, no bailamos Vamos a ver si nos podemos registrar y ahorita nos vemos. Miren lo que nos regaló. Hola Inidistop. Gracias. Ella es Valeria y no trae teléfono para tomarse una foto, pero aquí está la prueba de que estamos aquí. Hola, otra vez. Estamos muy cansadas y no hemos hecho nada. Hola. Estamos aquí esperando a... no sé, a que traigan comida real. Creo que ya está. Creo que hay una ronda de qué. Sí, ahí está. Llama Onir. Hola Onir. Hola Onir del mundo. Y nada, pues todos los demás youtubers invitados con elistas están aquí. Les voy a enseñar rápido porque no quiero impedir su privacidad. Ahí están todos. Miren a quien tenemos aquí. We always do it in Spanish, so I'm just going to do a little bit of Spanish. Aquí tenemos a JRE. What's up? It's your boy JRE. Hola. We have a lot of people who watch your video. Oh, okay. Well, thank you for watching. For real, thank you so much. You should say something in Spanish. Can you say anything? Do you know anything now? By now? That's good. Yeah, that's good. Hola. Hola. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. I mean, I know bad words too, but it's okay. Adiós. Miren a quien conocimos por fin. Hola. Ay, ¿por qué se ve tan así? Ya, mejor. ¿Ya? Ya. Ella es a Kari. Seguro muchos de ustedes ya la conocen. Yo ya la conocía. Ay, yo ya la conocía. Ay, ya se conocía. Ay, ya se, nada nos faltaba. Salimos de la pantalla. Sí. Y Raisa también. Ey. Que mañana tenemos un panel juntas. ¿Qué tal con canas? A ver si no nos avientan los tomates. Esperemos que no. No, seguro no. No, esperemos. Esperemos. Traete algo de plástico. No, no. No, no. Pues mañana tenemos un panel para hablar de Corea y México. Nada, estamos aquí refugiéndonos del sol un poquito. ¡Suscríbete! 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 Creo que deberías de salir a saludar a tus fans. No, ya salí. Me encanta. ¡Akari! 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 Voy a poner a ver. Akari siendo una pro. De ahí, Gisela Verdeen. Echando la firma. Para el negrito. ¿Así le pongo? Sí. What up, negrito. Muchas gracias. ¿Qué tal, Onís? Muy bien, me duele un poco la cabeza. Tengo un poco de hambre, pero vamos a ver a Viti. Disculpen, ¿dónde nos dan de comer? Estamos esperando que nos lleven al concierto porque... Hace rato nos llevaron, pero había mucha gente y no nos pudieron dejar ahí. Así es que estamos esperando. Y tenemos hambre. Tenemos mucha hambre. Ya son como las 5 y no hemos comido. Y no hay quinchillas. Diana se ve muy pequeñita porque está en la silla. Pues a ver, ahorita si vienen por nosotros. Pues, nada. Hay un festival aquí al lado y... Ya nos vamos de Gaycon. Hasta mañana porque... Tenemos hambre. Hay mucha gente aquí. Y pues ya, nos vamos a ver mañana. Pero también, no se puede sentir bien aquí. ¡Yong! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias. Hola, pedacitos de kimchi. Ya estamos aquí en KCON, día 2. Y miren lo que tenemos para ustedes. Así que si no vinieron, no se recordieron. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola. No, no, está bien. Ella es Paula. Hola, hola. A ver, ¿tienes pedacito de kimchi? ¡No! ¿No tiene boleto? ¡No! ¡Y está dispuesto a hacer mucho ello! ¡F**k! 09нуry grantam** 010 equals 1 kuk inotento 010 010 d 1 más 1, Kiyomi. 2 más 2, Kiyomi. 3 más 3, Kiyomi. Kiyomi. A ver, la 1. Bischof. Ralu. bischof. 있잖아, 내가 할 말이 있어. 있잖아, 내가 너를 좋아해. 이만큼, 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 이만큼 내가 너를 사랑해. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Diana, ella también! A ver, ¿ya están listos? ¡Sí! A ver, ¿ya están listos? A ver, ¿ya están listos? A ver... ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues que siempre nos vamos. ¡Ni modo! Ya se fueron. Ya se llevaron a la UNED para entrevistarla. Después sigues tú. ¡Gracias! ¿Quieres una alagüenza y ahí lo metes y lo cargas? ¿Le quieren mandar algún mensaje a Diana o a Gisela? Hola, son las mejores. Son las mejores. Ok, gracias. 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 ¿Ustedes les quieren mandar algún mensaje? Sí, que son geniales. Exacto. Les queremos mucho. Gracias. Bienvenidas a México. Bienvenidas a México. Bienvenidas a México. Vengo desde Querétaro a verlas. Las amo, chicas. Gracias. Quieren decirles, salga. Que disfruten México, que es hogar. Gracias. Que Dios te bendiga. Que Dios las bendiga. Que sean sanos. Las queremos mucho, bendiciones y éxito. Más éxito. Gracias. Un pedacito de kimchi. Una más de tantas y miles y miles. Que espero que cada vez seamos más emocionados. Que sigan haciendo muchos, muchos, muchos videos. Nos lleven a vacacionar a todos los lugares a donde vayan. Se disfrutan el carbón. Y un abrazo. Yo soy Kyoko y las quiero mucho. Hola a todos. Bienvenidas. Bienvenidas. Regresamos a ir nuevamente. No, quiero que quieras. Bienvenidas. Bueno, queremos hacer esto un poco interactivo, así que algunos de ustedes pedirán una de estas preguntas. Es de relación entre México y Corea. Pero es un poco, ya que es el final. También tenemos... No voy, con otra vez. Para ustedes, por si alguien se lo quieren probar. Sí. Ha sido muy padre. ¿La verdad? ¿Has visto este kink aquí? Sí. ¿Alguien se sabe la canción de David Chao? No. ¿A ver? Una, dos, tres. Esa canción no salió en la película Los Powerbenders de las maravillas? Si! Ah, yo también, como la misma hora de entonces, perfecto. Yo creo que la gente, ¿no? Ahora suena odio, pero no lo es. La gente aquí en México es como muy amable, muy civil. Siempre te dicen buenos días, buenas tardes, por favor, gracias por permiso. Un nuevo moratino casi siempre te dicen, ah, soy de México, y dicen, ah, chicharito, nachos, tequila, algo así. La verdad es que a su favor, todas esas aplicaciones coreanas son muy buenas, porque en Corea se trata de usar Google Maps, es como cuadritos y líneas, y no te dicen, o sea, como el nombre de la calle ya. Pero tú usas la versión de ellos, la coreana, te dice el nombre del restaurante, el número del teléfono, o sea, tu información es muy, muy buena. ¿Qué son los mangos? Los mangos cuestan como 6 dólares cada uno. Nos llevamos mangos cuando vayas a Corea, poniéndonos a su mercado, y ya las mangos. ¡Qué excelente! ¡Buen plan! ¿Qué sintieron cuando llegaron a Corea, o sea, qué pensaron? Pues, yo llevaba mucha presión porque yo había ido a Corea dos veces antes, y básicamente nos mudamos un poco por mi culpa, entonces, ya no estaba muy convencida, y yo iba con la presión de, bueno, tengo que acordarme cómo llegar, cómo usar el transporte, enseñarle cosas que le gusten, porque ella decía, Corea, como... Entonces, ella no sabía nada de Corea, y no conocía nada, y en realidad no le interesaba nada de Corea. Entonces... ¡¿Dónde está aquí este?! Yo que sé esa presión de... ¡¿Qué ubicado?! ¡Ah, no! ¡Pero bien! La verdad es que es padre, y es como a lugares que no conocía. ¡Hola! ¡Bien! ¡Hace nuevo aquí a México! ¿Y cómo se siente regresar a su país? ¿Han visto a sus familiares? Eh... Hemos visto a nuestros amigos que están ahí, que lo hemos visto. Pues bien, la verdad es que fue muy... muy diferente, a mí me causó un poco de conflictos, y la verdad es que... veía todo, y... en el trayecto del aeropuerto a la casa, íbamos, pues, en un taxi, escuchando música, y yo decía, ¿por qué la música es toda como de cuando yo me fui de México? Digo, me siento hace cuatro o cinco años. Sí, fue muy raro, pero... nos estábamos acostumbrando poquito a poquito, lo que más extrañábamos era la comida. Y por eso fuimos a comer tacos, con la sensación rara. Sí... Hola, niñas, y yo soy Lachita, y yo soy Lachita. Hola, soy Lachita, y yo soy Lachita. Este, en sus primeros videos, porque yo era de hace mucho tiempo, muchas niñas, me acuerdo que les comentaban, por ejemplo, cosas como de... Ay, por favor, vayan a la SM, o vayan a GWP, o así. Y ustedes, en muchos videos, hablando racionalmente, como con los pies en la tierra, a muchas niñas les dijeron que no se vuelen tanto, por decirlo así, sino que hay que ser reales, hay que saber perseguir sus sueños, pero tampoco hay que... como fanatizarse demasiado en él. Entonces, muchos pedacitos de kimchi les dijeron cosas malas, lo tomaron a mal. Yo, sin embargo, no creo que fue un gran consejo, creo que fue algo muy bueno para que todas las que estén aquí entiendan que, pues, este es el fan, pero no caer en eso de la obsesión y todas esas cosas. Entonces, a raíz de eso, ¿cómo es que ha cambiado la interacción con nosotros, con sus seguidores? ¿Y cómo es que ha ayudado a ustedes toda esa parte? Bueno, nosotros al principio les decíamos mucho ese tipo de cosas, porque sabemos que nos insultaban como... Porque siempre es fuerte, ¿no? Que te digan, no, o sea, tranquilo, el idol en realidad no es tal cual como te lo pintan en la tele. Y hay que ser reales. Entonces, obviamente, si es alguien que tú admiras mucho, pues vas a decir, no, ¿qué te pasa? Y por eso venían como, pues, insultos, ¿no? Pero, pues, a nosotros nos tocó aguantarnos a nuestras cosas porque decimos las cosas como son. No nos gusta decir, sí, todo es perfecto, todo es perfecto. Y a otro lado, a mí que te empuje y digan, ¡Gracias, señora! Porque la vida no es así. Pues, si te empujan a lo mejor a otro lado y dices, ¡Ay, es que es cultural! Pero si llevas un año o dos años viviendo y te empujan y ya dicen, ¡A ver, señora, espérame! Entonces, como que... Al principio fue muy difícil porque decíamos, bueno, pero es que tampoco fue que las insultamos y les dijimos, ¡Ay, no, tu grupo creo que ni te guste! No entendíamos muy bien como esos insultos, pero... Pues, ahorita ya lo entendemos más y tratamos de decirles las cosas como... Más suavecitos. Sí, suavecitos. ¡Ay, Internet, lugar complicado! ¡Es hermoso! ¡Firsin, estás! ¿Es hermoso? ¡E appliasas cuando hablamos, vas a perder! ¡A malen, hoch 맞 illusions! ¡No, no,uftos y saltos, y aj тех, quizás, unas imágenes de la c Ampecuad. Diana te juro que cuando me dijiste que ibas a venir a la que combine, te lo juro. Y te veo.